Lucky, lucky, estás conmigo aquí, aquí Y si me pongo funky, funky, seguro dices sí, que sí, que sí Honey, honey, contigo no podré fingir De tus besos soy junkie, junkie Me tengo que rendir por ti, por ti Lucky, 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 lucky Lucky, lucky Te tengo conmigo por fin, por fin Tanto tiempo de soñar Quiero tenerte aquí, aquí Shorty, shorty No necesito money, money Si tú te quieres lucir Dame un besito aquí, aquí, aquí Lucky, lucky 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 Estás conmigo aquí, aquí Y si me pongo funky, funky Seguro dices sí, que sí, que sí Honey, honey Contigo no podré fingir De tus besos soy chonky, chonky Me tengo que vendir por ti, por ti Lucky, lucky 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 Te tengo conmigo por fin, por fin Tanto tiempo de soñar Quiero tenerte aquí, aquí Shorty, shorty No necesito money, money Si tú te quieres lucir Dame un besito aquí, aquí, aquí Lucky, lucky